En el comienzo del año 2021, el sector del fitness está volviendo a verse perjudicado por los rebrotes del COVID-19. Y cumpliendo la orden de la Junta de Castilla y León, los gimnasios se mantendrán cerrados hasta el próximo día 23 de febrero. Este sector ha registrado una caída alrededor del 50% de sus ingresos durante el año 2020. El responsable del gimnasio Iron Fitness de Tordesillas, Roberto Alonso, manifiesta que además del daño económico que están sufriendo, sus clientes se están quedando sin ese balón de oxígeno que para ello supone sus sesiones de gimnasia, ya que las personas necesitan realizar esa actividad para mejorar su salud física y mental. Además hay que tener en cuenta que hay pacientes que por prescripción médica deben acudir a los gimnasios ya que están en proceso de rehabilitación de alguna lesión y no se les está facilitando su recuperación. Se afecta muchísimo porque nos están cerrando como si dijéramos en los mejores meses. No es lo mismo que te cierren a lo mejor en verano, que es cuando afecta un poco más el tema del gimnasio. Baja un poco, pero que te cierren los meses de noviembre, enero, febrero, son meses buenos para este sector y son meses que no vas a recuperar. Que no se nos trate como ocio, ¿vale? Eso hay que recalcarlo porque hay muchísimo más detrás, sabes, que el tema de diversión como piensan aquellos que es un gimnasio. Esto es un antidepresivo, esto es que salud. Hay gente que tiene rehabilitaciones y eso afecta muchísimo que es cosa que ellos no lo están viendo. Gracias. 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 Gracias.